Música Muy buenas tardes chicos y chicas, aquí Ginyx Hoy os traigo otro vídeo de Surgeon Simulator En este caso tenemos que seguir operando al señor Bob Que debe de haber mirado un tuerto o una convención entera Porque ya sabéis que antes le hicimos una operación de corazón Y ahora seguimos con una operación de riñones Así que vamos a darle caña Está mirando el internet Cuáles serían las mejores maneras para realizar esta operación Y he estado probando diferentes opciones Y no es fácil, ¿de acuerdo chicos? O sea, lo primero que os quiero decir es que no me está pareciendo nada fácil O sea, de momento no me la he pasado Y llevaré pues como alrededor de 5 o 6 intentos Y no me está haciendo especial gracia esta misión de mierda, la verdad Venga, tengo que clavarle esto por aquí Tengo que clavarle eso por ahí para que se le corte Perfecto, eso lo tenemos Vale, ahora tengo que pegarle otro tajito Vale, perfecto Vale, no va nada mal la cosa No va nada mal Vale, vale, vale Esa parte también Le tenemos que quitar este intestino Que supongo que será grosso porque el otro es más fino Vale Y ahora tenemos que cortar también por aquí Ya os digo chicos que llevo bastantes intentos O sea, a lo mejor llevo, este será el sexto, séptimo intento Y estoy un poquito cansado ya del paciente Bob de mierda Le voy a intentar, vale, yo creo que ya lo tengo todo cortado Le voy a poner la inyección mágica para que deje de perder sangre Que ya sabéis todos que la inyección verde Ojo chicos, si os pincháis con la inyección verde Os mete en un mundo de psicotrópicos De psicotrópicos que no mola nada, de acuerdo Os pega un viaje muy complicado Venga va, la volvemos a dejar en la bandejita Que ya está perdiendo cero de sangre Vamos a sacarle todos los organitos Le sacamos los organitos Esto, vamos, levanta Esto por aquí, vale Que no se vuelva a incrustar dentro Esto Como lo sabía, que se iba a volver a meter para adentro Vale, esto por aquí Te lo planto en la cara Bob Es tuyo tío, es tuyo Tú te lo quedas Vale, a ver Seguimos sacando cosas Seguimos sacando todo lo que nos deje Para que cuanto más limpio nos quede para luego Mucho mejor Vale Seguimos tirando cositas Por ahí hay cosas que no nos interesan chicos Venga, esto también te lo quedas tú Bob Por ahí Que de gracias que le estoy operando Le voy a dejar limpio por dentro Le voy a dejar limpio Le estoy haciendo un lifting Le voy a dejar hecho una maravilla Vale, esto también Que se me resiste Se me está resistiendo Se me está resistiendo No me puedo creer que se me esté resistiendo A ver, que pasa, que pasa Que no sé No lo consigo coger A lo mejor le tendría que pegar otro tajo o algo A lo mejor tengo que meter ahí otra vez el bisturí ¿Qué me estás contando? ¿Que tengo que meter el bisturí? No Vale, sí Parece que ya lo he enganchado Vale, vale Perfecto Y esto te lo dejo por aquí Que no se vaya muy lejos Bob Vale Uf, ¿cómo corto esto? Con el bisturí No Había visto que Sí, efectivamente Con estas tijeritas Puede molar cortarlo A ver, a ver Vale, vale Las tengo, las tengo A ver Uy, quieto, quieto No te vayas tan rápido A ver, las tijeritas Por ahí, vale Tengo uno Vale Y vamos a cortar el otro A ver Vale, vale Ya se ha cortado Vale, vale Perfecto Hay que retirarlos un poco Para eso he visto Que la gente en vídeos Utiliza una cuchara Que es por aquí a la derecha Así que venga Vamos a ver si lo podemos utilizar A modo de helado Mierda Tengo el bisturí encima Hay que quitar primero el bisturí Quieto, quieto No, 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 no Que no se vuelva loco el taladro Que no se vuelva loco el taladro Es importante Vale Hay que quitar este bisturí de aquí encima Vale, perfecto Y ahora ya podemos Coger la cucharita Vale, perfecto Cucharita Tenemos cucharita Esto como si fuese un heladito ¿Veis? O sea, os lo echáis un poquito Hacia vosotros, chicos Para que os sea más fácil A la hora de cogerlo Bob, no estás perdiendo Mucha sangre La operación está siendo un éxito Bob La operación está siendo un éxito Si lo estuvieras viendo Estarías orgulloso de mi Bob Quieto Que salga Que se te había incrustado La cuchara en la columna Bob Tranquilo No pasa nada A ver, espérate Porque esto yo pensaba Que iba a ser más fácil El paso de la cucharita Pero no te pienses tú Que es tontería Y encima está sonando Por ahí el taladro Que me está dejando la cabeza loca A ver, vale, vale Ya tenemos los dos en un lado Vale, eso yo no sé Si es una ventaja O está peor Vale, vale, vale Me estoy conseguido Echar bastante para abajo Vamos a poner esto por aquí Tendría que haber dejado Un poquito más a mano La cuchara En caso de que la vuelva a necesitar Va a estar muy complicado cogerlo No, no, no Por favor, no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Vale, este lo puedo coger Yo creo A ver, por ahí si meto la mano No No lo cojo, no, macho No lo cojo Vamos No Y a ver, este otro Este otro lo puedo coger desde aquí No, tampoco me lo va a dejar coger, macho Sí, no A ver, a ver Vamos, vamos, vamos Por favor, doctor Sea usted un profesional Si lo tiene que coger Lo coge Que no le dé asco Déjame un guante, por favor Que me da mucha grima Tengo un riñón en la mano Venga, va Vamos a por este Lo puedo coger Es que lo estoy tocando O sea, lo debería de poder coger Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, chicos Pues yo creo que ahora simplemente Falta ponerle los otros riñones No He estado a punto de liarla He estado a punto de liarla Muy gorda Pero muy gorda, chicos Esto lo tendría que haber hecho Con más cuidado Pero bueno Ha salido así Espero poder coger los riñones Bob, me la estás liando Me la estás liando De una manera bárbara Vale, espero poder Espero no tener problema A la hora de coger los riñones Ya os lo digo Porque si llevo hasta aquí Y la cagada es A la hora de abrir la caja De los riñones Ya ves tú que gracia Espera, espérate Esto por aquí A ver, a ver A ver si Bueno A ver si simplemente Componerlos Nos vale Y no me hace falta Colocarlos A ver Esto por aquí Vale Lo tenemos Bob Estás curado Bob No estás curado Hay que colocarte los riñones Vale Hay que colocarlos ¿Y cómo coloco yo esto? ¿Y cómo coloco yo un riñón En un cuerpo? A ver Bob, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás molestando ahora Bob? ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que colocar el maldito riñón? ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Que venga la enfermera a hacerlo ¿Sabes? Que venga la maldita enfermera Es su trabajo No el mío Vamos, coloca eso allá arriba Coloca eso allá arriba No, macho No De momento no está perdiendo mucha sangre Vale, vale Yo creo que Ay, no Se me ha vuelto a ir para abajo Vale, los tengo que colocar en sus sitios, chicos O sea, hay que hacerlo Hay que hacerlo, chicos Y si hay que hacerlo Hay que hacerlo Somos profesionales Ya lo sabéis Vamos Por allá arriba No No vas No vas No vamos a llegar No vamos a llegar Bob Si no te vale Vivir con los riñones A la altura de los cataplines No eres un buen paciente, tío Voy a intentar coger la cuchara Voy a intentar coger la cucharita A ver si puedo Vale, vale A ver, a ver, a ver Vale, me la he puesto más fácil al menos Vale Tengo la cuchara, tengo la cuchara Vale Con la cucharita a ver si lo podemos colocar Más fácil A ver Gira bien la mano Gira bien la manita No Demasiado Vale, así me va mejor yo creo A ver Hay que echarlos para arriba Hay que echarlos para arriba Es que se me han quedado muy complicados Hasta para manejarlo con la cuchara, tío Hasta para manejarlo con la maldita cuchara Es complicado No puedo meter ahí la cuchara Tiene que ser con la mano Tiene que ser con la mano, tío Tiene que ser con la maldita mano Venga, vale Pues nada, chicos Seguimos intentándolo Vamos, vamos, vamos Conseguiremos colocarle los riñones a Bob Conseguiremos colocárselos Madre mía Es que me dan ganas de meterme dentro de la pantalla Y colocárselos a mí, ¿sabes? O sea, decirle Bob, deja de hacer gilipollas Y colócate los malditos riñones Tú, levántate y colócatelos tú, tío Vale, tenemos uno Tenemos uno Yo creo que con eso Nos valdrá para ese ¿Vale? A ver Y si ese lo podemos tirar así un poquito Como que no quiere la cosa Así empujándolo Pues estaría muy bien Si no, al final le voy a meter un bisturí por ahí ¿Sabes? Aunque solo sea para empujar, ¿sabes? Para hacer palanca Es que si no, no me lo explico Cómo lo voy a hacer A ver, vale, vale, vale Sí, sí, sí Parece que hemos avanzado Hemos avanzado Vamos, vamos Vamos Vamos, riñón Por favor, avanza Sí, 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 sí Sí, encima una C Hemos mejorado la cirugía anterior, chicos La hemos mejorado Como siempre, si os gustó Life up RT Cualquier cosita ayuda Y se agradece Y como siempre, chicos Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final ¿Qué nos deparará la siguiente cirugía? Solo Bob lo sabe Hasta luego ¡Que os follen!